La Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, Valmoral, presenta El Valor del Mes. ¿Listo para vivir y creer en el valor de la pasión? Primero, identifica tus pasiones y dedica tiempo a cultivar cada una. Busca actividades que te llenen de energía y entusiasmo. Mantén una mente abierta ante nuevos desafíos y oportunidades de aprendizaje. Rodéate de personas que te inspiren y te impulsen a ser mejor cada día. Y sobre todo, nunca dejes de perseguir tus sueños con determinación y alegría. Vive con pasión y haz que cada momento cuente. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Forma parte de ellas.